Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. ¿Cómo me hiciste ahí? Bueno, la vueltica, mostrame la vueltica, pues. Suficiente, suficiente. Ah, eso, papi. Relájate, disfruta. Vení, brindemos. Hola, vida. Salud. Salud. ¿Tenés algo ahí? ¿Qué? ¿Tenés algo aquí? El viejo truco. Ay, mi boca. El viejo truco, vení. ¿Tenés algo ahí? No, no, ya, no más. Pues, ¿por qué sos tan convencido? Ya está peleando con vos misma. Relájate, entregate, como siempre tuvo que ser. No fue porque yo la cagué, porque yo me equivoqué, bla, bla, bla. Ahora estamos aquí. Sí, te lo voy a hacer. Sí, ya, no hables, no hables. Solo disfruta. Buenos días. Buenos días. ¿Entonces qué? Me tenés mamado con una montaña rusa, decime. Todo el tiempo pa'lante y después pa' atrás. Hagamos qué. Háblame claro. ¿Quieres estar juntos, imbécil? Mira lo que querías. Decilo. Quiero estar con vos. Esa. Vení. Vení. ¿Se llegará Erick a noche? ¿No les sentiste llegada? ¿Quién es Erick? Ay, nuestro hijo. Sí, sí llegó, llegó, está bien. Sí, va a bañar. Bueno, ahorita. Sí. Vení. Vení, va a bañar. Fácil. Bueno, vení, te acompaño, vení. Mamá. ¿Qué hubo, mijo? ¿Todo bien o qué? Te dije que no me quería meter en esto, pero... Si vos le volvés a romper el corazón a mi mamá, lo de nosotros... Yo no te voy a perdonar. Eso no va a pasar. Yo sé lo que quiero, Erick. ¿Cómo lo puedes? Sí. Hacéle. Ay, claro, no. A ver, pues. ¿Qué? Eso sí les voy a decir una cosa. Yo que me tengo que aguantar toda esta melcochería. A mí me tienen que dar, pues, la exclusiva. Charlie, y esto es en serio, cuidadito, le vas a hacer daño a Jamie, cuidado, la vas a volver a embarrar. Saco esos ojos y me hago un llavero. Y yo cumplo. Ya, esos son errores del pasado, todo bien, eso ya pasó, ¿sí o qué? El...